...hasta los tribunales. Siente a Rubio en el lugar. En estos momentos la señora Natalia Compañón viene ingresando a la Fiscalía en medio de... ¿Cómo te encuentras? ¡Salta, señora Natalia! ¡Uuuuh! ¡Salta, señora Natalia! ¡Salta, Natalia! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ya, chiquillo! Un complejo entraba a la Fiscalía. Incluso, finalmente, a pesar de que se cerraron las puertas, la prensa logró colarse de alguna manera... ...hasta que la señora Natalia Compañón, esposa de Sebastián Dávalos, pueda ingresar al ascensor... ...que la va a llevar hasta el quinto piso, donde la espera el equipo de alta prioridad... ...que sería el Fiscal Toledo, el Fiscal Fonfi Schauhausen y el Fiscal Moya... ...los cuales deberían proceder a realizar el interrogatorio de esta jornada. Pero aún no se puede determinar si finalmente la señora Natalia Compañón entregará o no declaración. Esa es una medida o una decisión que debe tomar ella, ya estando una vez con el Fiscal Toledo. Recordemos que esta es la primera vez que aparece, ni siquiera quiso referirse a ningún tema. Trató de pasar desapercibida, se bajó muy cerca de la puerta, incluso en la segunda fila de la calle... ...para no emitir ningún tipo de declaración. Sin embargo, la prensa trató de abordarla y fue imposible poder obtener algún tipo de reacción de Natalia Compañón. Entonces ya estaría adentro, estaría esperando entonces que sea...